Este video es liderado por Ranger En color blanco Y el 1028 gasolina debajo Del frecuencímetro Las perillas con punta de brillante Color azul Esto para hacer juego con la iluminación Original, las letras del frente Y el color azul Del ventilador en la parte inferior La combinación de este radio es Blanco, cromo y azul Esta es la combinación Iluminación azul, perillas azules El frente en color blanco Y como pueden observar en los laterales Podemos encontrar el radio Completamente color blanco Las tapaderas El disipador de calor Las perillas para sujetar El radio A la base Son con punta de brillante La base de uso rudo Cromada también Para que haga juego Con todo este radicito La iluminación azul Este es el radio Que le preparamos A nuestro compa Gasolina Y este es solo un ejemplo De lo que podemos hacer Con este tipo de radios Si tu quieres un radio De estos En color azul Rojo Verde Cualquier color No dudes en ponerte En contacto con nosotros Y nosotros Lo vamos a hacer realidad El Superstar 158 El modelo más nuevo Y más grande Disponible Ahora también Personalizado Aquí en Mr. X Y B-Shop Yo soy el Junior Espero que les haya gustado No olvides darle like Comentar Y compartir Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!